¿Qué es esta casa, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta casa? ¿Quién ha hecho esta casa? ¿Quién era? ¿Llueve en tacos? ¿Qué es esta casa, tío? ¿Y esto? No lo sé. De ranques para mí en todas las paredes. Hey, ¿qué hay? Yo soy de ranques, ¿todos? Soy Roblox y estamos aquí en Adobe. Y chicos, hoy estamos en un vídeo muy divertido porque como he dicho toda esta semana, hoy estamos haciendo un espiando casas, ¿vale? Y está todo el mundo aquí muy loco en este servidor que quiere ver pues que miremos tu casa y esas cosas tan increíbles. Y chicos, antes que nada, ya sabéis, os tengo que decir algunas cosas. Quiero decirlo todo muy rápido. Así podemos espiar muchas casas. Y es que podéis pasar por nuestras redes que están en pantalla. Ahora mismo están very nice. Y también podéis usar el código de estrella de Señor y tal y en vuestra compra de Robux que nos ha ido motor, motor, botón. Y dicho esto, rápidamente, vamos a ponernos el traje invisible. Vamos a ponernos nuestra lápida, ¿dónde está aquí? Vamos a ponernos el ala delta y vamos a volar y a hacer desaparecer el ala delta. Perfecto. Ahora, que ya estamos listos, podemos salir volando y vamos a empezar a ver las cosas. Marinita. Marinita le prometí que vería su casa, así que la vamos a ver la primera de todas. Vale. A ver qué tenemos si te gusta. Mi casa dona. Gracias. Ahí está, ¿vale? Tiene un zombi. Tiene una bruja. ¿Qué más tiene? Tiene unas ventanas rojas. Sangre. Chan, chan, chan. Tiene por aquí, ¿vale? Tiene el bicho este. ¿Qué se llama esto? Un búho. Tiene todo así rojo. Tiene todo muy chungo. Mira, tiene todo así como decorado para Halloween, ¿no? En plan rojo, negro. Como si fuese sangre sale el zombi, la calabaza. Aquí tiene otra calabaza por aquí. A ver, a ver. Aquí tiene otra. Madre mía, aquí tiene el baño. Y el baño es rojo sangre. Madre mía. ¿Qué más tiene? Gameplays. Mira, tiene aquí para jugar, obviamente. Aunque sea Halloween, hay que jugar, ¿no? Un poco al ordenador y esas cosas. A ver qué más tiene por aquí. Mmm, tiene para estudiar. Vaya, vaya. Uy, he tirado los libros a la basura. Madre mía. A ver qué tiene por aquí. Mmm. Tiene todo así muy chulo, la verdad. Lo tiene todo muy de Halloween. Muy nice. Muy, muy en plan, tío. No sé. Me gusta ver casas así que parezcan de Halloween. A vosotros nos pasa. A mí me gusta mucho. Así que vamos a darle el dinero y nos piramos como quien no quiere la cosa. ¿Vale? Básicamente hemos visto su casa. La primera, no sé, ya le vale, ya se quejará, ya se quejará. Uh, calamar. ¿Cómo se llama esta persona? Cala, 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 cala. No puedo leer su nombre. Pues sale en rojo y no lo llego a ver. Vale, tiene algo así como una casa de Halloween. También un poco chunga. Donde se ha gastado más dinero, lo estoy viendo ya, es en las paredes, tío. Las paredes le deben haber salido carísimas. Bueno, le vamos a dar el dinero y ya está. Y no pasa nada. ¿Cómo se llama? Eh... Alama Bar Mini. Ok. Vale, perfecto. Vamos a ir a otras casas. Ok. Pup. A ver qué tenemos por aquí. Oli. Tenemos la casa de Oli. Vamos a ver un montón de casas hoy, la verdad. O sea, no quiero ni parar. Espero que pases un escalofriante y aterrador hallow. Very nice. Vale, 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 vale. ¿Qué tenemos por aquí? Una guillotina. Vale, tenemos aquí un zombie. Se llama Jimmy. Tenemos una bruja. Tenemos aquí... Oh, yeah. Que eso es de la casa de Oli. No sé si lo sabíais. Del castillo que hicimos. Mira, aquí hay una señora que se ha muerto. No sé qué le vas a... Se ha caído el suelo. Se ha muerto. Vale. Y aquí, ¿qué tenemos? Uh, tenemos una pared blanca. ¿Qué es esto? Aquí murió el rey de... Aquí murió la reina Luli. Oh, my God. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos un secreto en esta casa. ¡Oh! Vale. Casi me caigo. No, no me he caído. Ostras, el juego del calamar, tío. No te creo. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Y tiene algo aquí arriba. No tiene nada ahí arriba. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿me puedo meter yo aquí dentro? Perfecto. Ahí estamos. Ahora vamos a intentar pagarle. Está muy chula esta casa, la verdad. Y me gusta el secreto que tiene para jugar al juego de calamar. Está very nice. ¿Esto lo hemos visto? ¿Esto no lo hemos visto? Madre mía. Tiene aquí Neri. Uy, se ha muerto Neri. Ay, ok. Ok. Vale, 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 vale. ¿Tiene para pagarle? Sí tiene para pagarle. Le vamos a dar el dinerito. Uy, uy. Ahí está. Lamentablemente no han hecho eso de subir el dinero que se puede dar en las cosas estas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos por aquí. Vamos por aquí rápidamente. Ojo, aquí una señora bailando. Se llama Sigrid. Oh, oh, oh. Vale. Estupendo. ¿Me veis ahí al fondo? Estoy volando hacia la libertad, ¿vale? Me han bugueado. Esa señora se ha salido del juego justo. Y me ha bugueado. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo arreglamos, ¿vale? Me pongo invisible de nuevo. Ponemos esto. Y salimos volando. Ok. ¿Puedo salir de mi casa? ¿Puedo salir de mi casa? Perfecto. Ahí estamos. Ok. Ahora. Cerca de tu casa. De Frank la mía. No sé qué. Vale. Uy. Aquí en estas pequeñitas. ¿Qué pasa con estas, eh? Es de Halloween. Es pequeña. Ian. Vamos a ver la casa de Ian. A ver, a ver. Hmm. ¡Pum! Very nice. Tiene cerebros en las mesas. Tiene un cerebro aquí para comerse. Tiene en plan cosas de Halloween. Tiene una caja registradora ahí muy chunga. Pone. Aquí tiene sangre. Tiene cuchillos. ¡Madre mía! ¡Qué leches es eso! ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía! Ok. 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 Esta está muy nice. Esta está muy terrorífica, chaval. ¡Madre mía! El que está enganchado en la pared. ¿Qué leches es eso? Vale. Vamos a salir por aquí. Perfecto. Perfecto. Y aquí que tenemos un montón de gente. Es la de Iván. Vale. Iván ha entrado el segundo, creo. Estaba diciendo, por favor, por favor, mi casa. Por favor. Por favor. Hay nubito. Es un esqueleto. Está ahí. Ok. Estupendo. No puede ser, tío. No puede ser. Ha hecho la misma casa. No te creo. Ha hecho la misma casa. ¡Oh! Lo está intentando, tío. Desgraciado. Voy a pensar que estaba hecha. Patata amarilla. Árago. Patata azul. Azeta. Voldemort. Javi. ¿Qué? ¿Qué leches es eso, tío? ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el esqueleto. Vale. Está todo muy chulo, pero no está acabada. ¿Vale? O sea, mirad esto. Le falta todavía la parte de dentro. Que fue un desastre hacerla, ¿vale? O sea, yo te aviso. Te va a costar un huevo. Así que disfruta, ¿vale? Vamos a salir por aquí rápidamente. Y está muy chula. No sé si tiene para apagarle. No lo he visto, la verdad. Ahí sí que tiene, sí que tiene. Perfecto, perfecto. Vamos a apagarle. Ahí está. Ahí está. Very nice. Very nice. Vale, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Hola, Paula. Vale, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver si vemos a alguien. Aquí tenemos más gente. Ok. ¿Quién es esta persona? Pingüín. Vamos a ver la casa de pingüín. A ver, ¿qué tienes en tu casa, pingüín? A ver, a ver. Oye, esta casa no es muy de Halloween, tío. Esta casa no es muy de Halloween. ¿Qué le pasa a esta casa, hombre? Bueno, vamos a verla igual. Pero esta casa no es nada de Halloween, hombre. A ver, a ver. Ostras. Hasta siempre pingüino llamado guapo. Hasta siempre, pingüino. Madre mía, ¿qué leches? ¿Qué es esta casa? Oye, te doy un cero patatero, ¿eh? O sea, no es que esté mal. Pero ¿os acordáis que dije que quería ver casas de Halloween? Esta casa no es muy de Halloween. O sea, es más bien como lo contrario de Halloween, ¿no? Es como muy happy. Vale, vamos a darle el dinero. Ahí está. Y vamos así, vamos así. Estoy bailando, princesita. Vamos a ver la casa de princesita rápidamente. A ver, a ver. Esta casa tampoco es de Halloween. Desgraciados. Vamos a tener problemas aquí, ¿eh? Vamos a tener problemas. Aquí esto no puede ser. Vale, vale, vale. Ok. Ok. Bueno. Es muy chula la casa, ¿vale? No puedo mentir. Es muy chula. Pero no es de Halloween. Me cago en la leche. ¿Y tiene para pagarle? No tiene ni para pagarle. Así que tiene. Lo tiene aquí medio escondido. Al menos así ya sabe que le he pagado y que he visto su casa. Shhh. Shhh. A ver. También es la casa pequeña roja de Halloween. Mmm. Ojo. Carlota. Vamos a ver la casa de Carlota. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Uy, uy. Ha tardado en cargar, ¿eh? Uh. Ay, Nuito. Desgraciado. ¿Qué haces aquí? Ostras. A ver. Desinfectate las manos con sangre. Eso creo que es lo contrario, ¿no? Eso es como que te infectas las manos. A ver, Laro. Aquí están como las casas de la gente, ¿no? Uh. A ver. Ayla. Ok. Y van subiendo, van subiendo, van subiendo. Madre mía. Hay muchas casas, ¿eh? Vale. Vamos a bajar. Primero que nada. Vamos a ver qué tiene aquí abajo. Uh. Me gusta, me gusta. Madre mía, ¿eh? ¿Qué tienen por aquí? Ostras. ¿Qué es esto? Esto es muy chungo. Aquí tienen un tobogán. Un trampolín raro. Ahí el rey calabaza. No sé qué es eso. Aquí se ha muerto alguien. Aquí tienen una caseta de perro. Eso no es muy terrorífico, pero tiene una caseta de perro. Buena gente. A ver, a ver. Ojo. Esta habitación. Esta habitación no es de Halloween, tío. Me cago en la leche. Aquí tienen una correa. No, un perro. Ah, es un lobo haciendo. Uh. A la luna. Ok, ok. Mira, ahí tienen eso. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué tienen por aquí. Comida. Hmm. Esta habitación no es muy de Halloween tampoco. Con la de arriba del todo es de Halloween. Dime que sí. Empleados. Ustras, sí que es de Halloween. Madre mía. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado a ese? Ha pedido ahí que le suban el sueldo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha matado el jefe? ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Carlota. La dueña de la casa. A ver qué tiene la dueña de la casa. Aquí hay una habitación. Fue a Carlota. O sea, ¿qué le pasa a tu habitación? O sea. Mira. Sabes que no soy muy crítico. Pero, tío. Esa habitación. Comparada con el resto de la casa. Está muy bien hecha el resto de la casa. Y esa habitación está como ahí puesta. Bueno. No pasa nada. Vamos a darle el dinerito. Porque ha estado bastante, bastante nice. ¿No tiene para pagarle? ¿No tiene para pagarle? Me cago en todo. No tienes para... ¡Se llora! ¡Se llora! No tiene máquina de esta. No tiene caja. Me ha parecido ver una habitación secreta aquí. ¿Puede ser? Sí. Hay una habitación. Ok. Tiene un parque aquí hecho. Bastante nice. Vale. Pero nada de Halloween. ¿Dónde tiene la maldita máquina? Esta señora. No la tiene. Oh my god. Oh my god. ¿Y aquí qué tiene? Aquí tiene otra cosa. Vale. ¡Ah! Tiene una máquina de estas. Menos mal. Vamos a pagarle. Ahí está. Perfecto. Ostras. Quiero pagarle. 50. Ahí está. Y salimos de la casa. Perfecto. ¡Me ha pagado! Sí. Estaré flipando en plan de... ¿Cómo me ha pagado si no tengo caja registradora en ningún lado que se encuentre? Pues la he encontrado, ¿vale? O sea, chila. ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí. Esta señora está bailando. Lirita, ya la he visto. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Nancy. Nancy. Hello, Nancy. Vamos a ver quién es. ¡Oh! Una casa de rank. Mi casa no es de Halloween. Pero espero que te guste. Me cago en todo. Hombre. Me cago en todo. ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí. Es muy chula. Es muy chula esta casa, la verdad. Muy chula. ¿Vale? O sea, no está nada mal. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. ¡Pum! ¿Un baño? Ok. Very nice. Aquí tenemos una chimenea. Aquí tenemos algunas cosas. No he copiado la casa de un tutorial. La hice con ideas. Está hecha a mi manera. El miércoles 29 de septiembre. Conocía de rank en un vídeo de Tower. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, es verdad. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, my God! A ver... ¡Uh! Tenemos aquí una ducha de las caras. Tenemos un váter. ¿Vale? Para... Para lavarte las manos. ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? Vamos a pagarla, Nancy. Ven y nice. Una casa muy chula. Pero no es de Halloween, Nancy. Halloween. Vamos a tener problemas tú y yo. Adrián. Vamos a ver la casa de Adrián. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy vacía. Esto está como te viene. Hasta luego, Adrián. ¿Vale? Vamos a seguir nuestro cabido. La vía, la vía. Loca. Vamos a ver la casa de Loca. A ver. Loca. Ostras, tío. Págame para seguir construyendo, please. Vale. Y si esto está chulo, te pago. ¡Uy! Vale, se ven los vídeos. Se ven los vídeos. Sí que sabe, ¿eh? ¡Oh, my God! Está muy nice. Me gusta. Tiene una guillotina aquí hecha. Samuel, Jordi, Martín, por todos. Vale. Vamos a entrar de nuevo a la casa y le voy a pagar, ¿vale? Está muy chula. Pensaba que me estaba troleando, tío. Digo en un momento. ¡Oh, my God! Lo ha cerrado. Lo ha puesto rojo y dice, págame. Estaba muy bien hecha. Very nice. ¿Qué es esto? Lunara. La mía es un barco. Please. Vale. Vamos a ver tu casa. Vamos a ver tu casa. Tienes para entrar a algún lado. O esto es una caca de vaca, tío. ¿Qué es esto? Siéntate. Vale. Ojo. Tiene para salir fuera. Vale. Castillo está arriba. ¿Qué es el castillo, tío? Tengo que ir volando. Tengo que ir volando, ¿no? Entiendo. Oh, my God. No fastidies. ¿Tengo que ir volando? Creo que sí. Creo que tengo que ir volando. Ok. Voy volando, voy volando. Y... ¡Oh, my God! Very nice. Tiene un castillo. Oh, requisitos para entrar, código señorita Luli. Ahí estamos. ¡Ostras, chaval! Very nice. Very nice. Qué molón. Qué nice. Me gusta mucho. Me gusta mucho el rollo este, en plan que sea de este color y todo. Me encanta. ¿Qué es esto? Un monstruo. Un monstruo con tesoros dentro. ¿Qué es esto, tío? Es como la... La esfinge o algo de eso. Yo creo que sí, ¿eh? Ojo. Aquí, ¿qué tiene? Tiene como una torre. Y si subes por la torre y vas por aquí, llegas a la habitación y a la cocina. ¿Vale? Tienes la cocina con un montón de cosas. Very nice. Y puedes subir por aquí. Y tienes una habitación. ¡Oh! ¡Qué chulo, tío! Está chulísima esta casa. ¡Es de Aladdín! Os lo iba a decir. Os lo iba a decir. Es de Aladdín esta casa, tío. ¡Qué chula! Muy chula. Muy chula. La verdad. Un 10 de 10. 10 de 10. 100% 10 de 10. Chicos, dejad un like por esta construcción tan increíble. Alguien ha hecho el maldito castillo de Aladdín, tío. ¿Qué leches es esto? Está chulísimo. Está chulísimo. Vaya tela. Vaya tela. Cueva de las maravillas. Sí, efectivamente es el castillo de Aladdín. ¡Damn! No sé quién. ¿Quién era? ¿Quién era? Ostras. Tengo que ver su casa. O sea. Oh my God. ¿Quién es? ¡Lunar! ¡Damn! Very nice. O sea, está chulísimo. Bien hecho. Bien hecho. Está muy, muy chulo. Sigue construyendo. Muy nice. Madre mía. Qué crack, tío. A ver. ¿Quién tenemos por aquí? Hay alguien aquí bailando. La mía, porfa. La mía, porfa. ¿Tú eres Fem? Si es tú. Vamos a ver tu casa. ¡Uh! Qué moderno. ¡Damn! Muy moderno. Unas calabazas ahí para decir en plan. Eh, tío. The bank. Eh, Halloween. ¡Ja, ja, ja! ¿Otras calabazas por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh my God! Aquí tenemos sangre. Chungo. Todo muy chungo. Todo muy chungo. A ver. Ya la taza de té. No sé qué. ¿Eso qué es, tío? ¿Eso dónde está? ¿Se puede subir por aquí o algo? ¿Se puede subir por aquí? Muy nice. ¿Cómo lo has puesto todo? Rip. Se ha muerto Pepe, la mascota. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Está muy chulo. Tienes para que te pague, amigo. No. ¿Por qué no ponéis caja registradora, tío? Hmm. Hmm. Voy a decir. Muy chula. Muy chula. Muy chula. Muy chula. Muy chula. Caja registradora. Le voy a decir. Ahí estamos. Uh. Me meto aquí. ¿Qué es esta persona? No sé quién es esta persona. Te arranca el mejor. ¿Qué es esta casa, tío? Y una caja registradora aquí. Bueno, va. Te la doy porque te has gastado un montón de dinero en esas cosas. Yo sé que cuesta mucho dinero estas... Las decoraciones que ha puesto. Pero vaya caca de casa, tío. Vaya caca de casa, hombre. Oye, ojo. Aquí tenemos dos más. PS. Vamos a ver. Mía. A ver. Hmm. Vamos a ver tu casa. ¿Qué tienes? Ostras, muy vacío, ¿eh? Uf. 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 Muy vacío. Muy vacío. Muy vacío. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Salón. Aquí tenemos el salón. Está muy chulo. La verdad. Este lo sé yo. Este para mascotas. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Tiene un cine. ¿Vale? Es como la casa de Luli. Un poco sí. Un poco sí. Un poquito sí. ¿Vale? Cocina. Cocina. Uy, no está hecha, ¿eh? Uy, tengo miedo. Tengo miedo. Esto no va a estar acabado, tío. Club y spa. Esto está... Esto está muy verde, ¿eh? Esto está muy verde. Y esto está como te viene. Esto está súper verde. Hmm. Y no tiene caja registradora. No. No tiene. Hmm. Muy verde. Muy verde esta casa. PS. Bueno. Patriota. ¿Hemos visto tu casa, Patriota? Yo creo que no. Coge mascota voladora. Ok. Ok. Bienvenidos a la muerte. Ok. Very nice. Vale. Vamos a ver a dónde vamos. A dónde vamos. A dónde vamos. Se entra por aquí. En construcción. ¿Vale? Zona de rituales satánicos. Rip calvo. Oh. Qué leches. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta casa? Oh my God, Patriota. No sé qué es esta casa. Pero está un poco rara, eh. No te voy a engañar. Está un poco extraña esta casa. Te voy a pagar. Pero madre mía. ¿Qué le pasa a esta casa, tío? Está bien rara, eh. Está bien rara la casa esta, tío. ¿Vale? Nos piramos. Tenemos otra más aquí. Princesa mía. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú? Restaurante. Hoja verde. Ok. A ver. Uy. Uf. Esto no está acabado. Esto no está acabado para nada, tío. Uy. Está vacío. Está vacío. No sé yo, eh. Yo no sabría decirte. ¿Te has gastado los robux en hacer esto? Pero es que no lo has decorado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado sin dinero para hacer el resto de decoraciones? Entiendo. ¿Qué ha pasado eso? Yo supongo que ha pasado eso. Así que le vamos a dar unos bugs para que siga construyendo. Pero de momento esta casa es un cero patetero porque está prácticamente vacía. ¿Vale? ¿Y quién más nos queda? Ah, esta persona lleva mucho, mucho rato aquí. Llueve en tacos. Derranque es para mí. Derranque es para mí. Derranque es para mí. ¿Qué es esta casa, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta casa? ¿Quién ha hecho esta casa? ¿Quién era? ¿Llueve en tacos? ¿Qué es esta casa, tío? ¿Y esto? ¡No lo sé! Derranque es para mí en todas las paredes. Oh, my God. Ok. Te pago, te pago. Tranqui, no me mates. Oh, my God. Lo tiene que ver. De raíz. Sí, 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 sí. Oh, my God. ¿Qué leches es esa casa? Roblox Paula. ¿Vale? La vemos. Nos quedan tres casas por ver y ya está. Ya sabéis que me gusta ver todas las casas. A ver. Bienvenido. Doy manzanas gratis. Tranquilo, no están envenenadas. Ok. Peter de Luli de Erranque está muerto. ¿Vale? Very nice. Aquí que tenemos para entrar por aquí. ¿Vale? Y vamos por aquí, por aquí. Y nos sentamos aquí dentro. ¿Me puedo sentar ahí? Sí. Me he sentado aquí dentro. Perfecto. Ahora que estamos aquí, vamos a investigar esto. Calavera. Uh. Menú de hoy sangre. Vale, vale. Very nice. ¿Qué es esto? Annabelle. Oh, my God. Oh, my God. La vi hace poco. Qué peli. Qué peli más floja, eh. O sea, vamos a ser justos. ¿Qué tenemos por aquí? Ojo. Habitación. No mires debajo de la cama. Y debajo de la cama. ¡Oh! Un cuchillo. Oh, my God. Un baño. Ducha de lava. ¿De lava? ¿Seguro que es de lava? Oh, my God. Ok. Un poco turbio esto, eh. Un poco re turbio. Así que vamos a meternos de nuevo para adentro. A ver si puedo. Ahí está. Perfecto. Y le vamos a apagar. Muy chula. ¿Quién es? Paula. Very nice. Very good. Very nice. Very todo. Esta casa. Vale, vamos a ver. Creo que nos quedan dos más por ver. Y ya estaríamos. ¿Me salgo por aquí? ¿Quién es esta? Eh, trollera. Vale. Trollera. ¿Qué tienes tú? Secreto StarCode, señorita Luli. Very nice. Tiene aquí como una casa que ha empezado. Pero lo ha dicho. Nah. Voy a hacer un secreto. Aquí tiene esto. Ah, esto lo vimos el otro día. Muy chulo. Muy chulo, la verdad. Very nice. Me encanta cuando hacéis casas en casas pequeñitas. ¿Vale? Queda muy nice. Eh, lo que te dije. Usa la cuadrícula en plan grande. Así se te bugean mucho menos las cosas. Lo puedes poner todo junto y queda muy guay. ¿Vale? Very nice. Me gusta esta habitación también. Ojo. Puedo subir por aquí. Please. Ahí está. Tenemos aquí dentro. Uh. Tenemos como un baño. Una habitación. Es una habitación. Creo. Tenemos la habitación como de Lolita, parece. Muy, muy, muy chulo. Very nice. Vamos a apagarle. A ver. Aquí está. Uy, me cayó al suelo. Me cago en... Ah. Very nice. Very nice. Ahí estamos. Y me piro de esta casa. Ahora. ¿Qué me queda? Uy, me quedan estos tres. Estos tres. Vamos a verlas. Diego Lanta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh. ¿Vale? Tiene un tío muerto ahí. ¿Qué tiene por aquí? Tiene otro muerto aquí con cuchillos. Ok. Ok. Y un montón de humo. Demasiado humo, eh. Demasiado humo. Haters de Luli. Oh my god. Se han convertido en caca. Ahí está. Se han muerto. Vale. Pues te pago. Very nice. Me gustan las casas de Halloween. Aunque sean pequeñitas. Yo sé que salen muy caras. Las calabazas y las cosas así. Salen súper, súper, súper caras. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Flor y kawaii. No. Sí. Flor y kawaii. Bienvenidos a mi parque. Ok. Vamos a ver tu parque. Vamos a ver tu parque. Uh. Es un parque. ¿Vale? Vamos por aquí. Vas por aquí. Vas por aquí. Tienes para dormir. Mini campamento. Mini acampamento. Basta de él. Vale. Mini campamento, supongo. No contaminéis, por favor. Cuida el planeta. Ey. Very nice. Muy, muy nice. Es un mensaje muy bueno. Me gusta. Me gusta esta casa. I like it. ¿Me puedo sentar aquí? Sí. Perfecto. Pues le vamos a pagar. Ahí está. Y le pagamos. Hola, carapeo. ¿Qué haces aquí? Ahí está. ¿Y quién tenemos aquí? A Nuri Nuri. Vamos a ver la casa de Nuri Nuri. La última casa que vemos. A ver, a ver, a ver. Bienvenidos a la casa del terror. Aún está por decorar. Necesito más dinero. No fake. Real. Si adivinas todas mis pets legendarias, te las ha regalado. Oh my god. Eso suena a estafa. A ver, a ver. ¿Qué es esta casa, tío? ¿Casa terrorífica está por hacer? ¿Ponía? ¿Qué lichis es esta casa? ¿Qué pasa del terror? Está vacía. Ni te pago. Ni te pago, sinceramente. Es que no está ni hecha. No está ni empezada. Ni has puesto nada. Nada. O sea, entiendo que no tengas bugs, pero no has puesto absolutamente nada. Cero. Cero para cero. Claudita. Claudita dice, please, derram mi casa. Derram, porfa. Yo me cago en la leche. Siempre me pasa lo mismo. A ver, a ver. Siempre me pasa lo mismo. Esta no la he visto. O esta sí la he visto. Vamos a verla lo más rápido. A ver, a ver. Pum. ¿Vale? Vale, 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 vale. Lo tinto muy de Halloween. Gracias por tu donación. Oh, my God. Vale, ¿esta la hemos visto? No la hemos visto. Ojo, tiene zona secreta. No está mal. No está mal. Tiene como una zona así chunga. Como ambientada así en Halloween. Muy nice. Vamos a ver la de Claudita, supongo. Y ya estaría, ¿vale? Es que lo puedo. Se está yendo la gente. Y está entrando otra nueva. Y quieren que vea la casa también. Entonces, estoy un poco en la caca. A ver, a ver, a ver. Esta persona. Uy, ¿por qué hay tanta gente aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claudita Croqueta. Esta no es Claudita, la peque. Esta es Claudita Croqueta. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ojo, tenemos una casa. Esta casa no tiene nada. Esta casa no tiene nada. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta casa? ¿Por qué ha venido todo el mundo? No entiendo. Pensaban que estaba aquí. No estoy ahí. ¿Qué va? ¿Qué leches es esta casa? Muy, 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 muy regulera, ¿eh? Muy regulera. Oh my god. Mía. Es que estoy mirando la de Claudita. A ver si la encuentro y se acabó. Tío, ¿quién me ha dado esto? Desgraciados. Madre mía. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Si vemos la última casa que tengamos que ver y ya estaría. No. Ni la encuentro. No sé ni dónde está, tío. O sea, esto es un desastre. No sé ni dónde está, tío. Esto es un desastre. No tengo ni idea. A ver, Paula. Paula siempre viene a los vídeos, creo. Vamos a verla un segundo y ya estaría. Uy, está vacía. Me piro. Está vacía esa casa, tío. Madre mía, muero. Una pena. No he podido ver la de Claudita. Estoy así paseando a ver si la encuentro y tal. Pero diría que no la voy a encontrar en la vida, ¿vale? Esto va a ser un desastre. Y no sé, tío. Ha estado bastante, bastante nice. Hemos encontrado una casa muy chunga. Yo creo que vamos a dejar el vídeo este por aquí, chicos. Porque esto ha sido un poco chungo, ¿eh? Ha sido un poco chungo. Así que, ya sabéis. Vamos a preguntar la palabra del día a esta gente. Vamos a decir palabra del día. Palabra del día. Ahí está. Voy a preguntar la palabra del día y ya está. A ver, a ver. ¿Qué me dice esta gente de palabra del día? Porque llevo de vídeo 27 minutos. Llevo demasiado tiempo ya, ¿eh? A ver. Uh, Halloween. Halloween. Empanada de atún. Albondias. ¿Qué le pasa a esta gente? Madre mía. Chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis, podéis poner lo que os dé la gana de lo que acabáis de leer. Porque están todas bastante nice. Y, chicos, ya sabéis. Pues, bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dame vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros también. Me podéis pasar porque el link está en la descripción y está en la pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.